Y llegaron los carnavales, con cariño esta copla para los adantes del fútbol Cuando vayas al estadio a darte una vueltita, a darte una vueltita, ahora en este carnaval Si llevas a tu mozita, si llevas a tu mozita, no le des una muchita, no le des una muchita, ahora en este carnaval Jaborcito, tu desprecio me mata Amorcito de mi vida, no me estés atormentando, no me estés atormentando, ahora en este carnaval Mira que los hombres buenos, mira que los hombres buenos Ya se están exterminando, ya se están exterminando, ahora en este carnaval Tus celos me matan, más que el coronavirus El coronavirus dicen, de la China ha llegado, de la China ha llegado, ahora en este carnaval Ecuador tiene la cura, Ecuador tiene la cura Es el rico encebollado, es el rico encebollado, ahora en este carnaval En Bolivar y Azuay se bailan los carnavales, se bailan los carnavales Lindo, lindo es carnaval Santo Domingo, mi tierra, Santo Domingo, mi tierra Se baila hasta con la suegra, se baila hasta con la suegra Lindo, lindo es carnaval Ósalo Sergio Caguana, en el rincón de los laureles